En extrañas condiciones muere un menor de 11 meses de nacido, un bebé, en la Comunidad de San Antonio de Oriente, en Francisco Morazán. En extrañas condiciones, en las últimas horas, la Policía Nacional reportó la muerte de un menor de edad de apenas 11 meses de nacido, hecho ocurrido en la Comunidad de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. El niño ayer estaba, fue a la escuela dominicana, sanito, el niño, y ya hoy se murió. Luego de realizado el levantamiento por parte de las autoridades correspondientes, familiares no aceptaban que el cadáver del recién nacido fuese retirado en brazos del personal de medicina forense del lugar y llevado a la morgue judicial capitalina, ya que estos son de escasos recursos económicos. Y también la mamá del niño es de escasos recursos, la familia de ella también. No sé, la policía muy claro dijo, cuando estaban ahí entrevistándonos, que solo iban a venir a revisar al niño y que no se lo iban a llevar, y yo no sé por qué lo llevaron, ¿verdad? Pero lo que sí esperamos que traigan ese cuerpo, ¿verdad? Ese niño. Porque si ese niño se lo llevan y no traen ese cuerpo, ellos son los responsables que se lo llevaron. De acuerdo con el dictamen preliminar del médico forense, indica que la muerte fue calificada como indeterminada, ya que se hará la autopsia respectiva y las diferentes investigaciones patológicas, las cuales dirán las verdaderas causas del deceso o si hubo mano criminal. ¡No, no, no!